¡Hola! Buen día, muy buenos días. Llegamos al lunes de nuevo, nuestro día favorito. Acá estamos con un día muy lindo, 23 grados de temperatura y soleado, 34 grados de máximo, una mínima de 21 y para mañana 34 grados. Esto es Formosa Capital. Condiciones óptimas en toda la región. Resistencia, 20 grados y soleado, lindo, muy lindo clima. 31 grados de máxima, una mínima de 19 y para mañana 31 grados parcialmente soleado. Muy, muy lindo clima. Corrientes también, 19 grados soleado, 32 grados de máximo, una mínima de 19 y mañana parcialmente soleado con 32 grados de máximo. Vamos a ver Posada. Toda, toda nuestra región norte está influenciada por este lindo, lindo clima, esta brisita que temprano nos deja disfrutar de esta frescura. 22 grados en Posada y soleado principalmente soleado, 32 grados de máximo, una mínima de 20 y para mañana 33 grados principalmente soleado. Vamos a ver Clorinda. ¿Clorinda? Un beso a todo Clorinda, nuestros hermanos de Clorinda que nos reciben a través de la señal de CBC Digital. Por supuesto, a través del Mirador con Diego Madoweri tempranito a partir de las 9 y hasta el mediodía, por supuesto, por las pantallas de Canal 7 y a través de Nice TV. Ya estamos perteneciendo a toda la región nordeste. 25 grados soleado en Clorinda, 34 grados de máximo, una mínima de 22 y para mañana 34 grados. Muy lindo clima. Así que vamos a ver el extendido, 36 grados de máximas para hoy cálido. Perdón, ¿estamos viendo? No. ¿Lunes? Oh, lunes, 33 grados de temperatura, una buena cuota de sol y por supuesto para martes 35 grados con mucho sol y una mínima de 22. Ahí estamos viendo el extendido. Bueno, estábamos viendo el sábado lo que estaba pasando y estamos viendo el amanecer. Solamente el 7 y toda esta producción puede contemplar lo que es el amanecer, por supuesto, rodeando el río Paraguay. Muy, muy lindo amanecer, muy lindo día para hoy. Un lunes fantástico, hermoso, con una brisita desde temprano. Así que disfrutemos de esta frescura. Pongámosle, por supuesto, la mejor alegría para este lunes tempranito. Y enseguida quédense ahí, prepárense un rico tecito, un matecito, que pueden disfrutar, de esta frescura y toda la alegría que le pone Diego Madero y todo el equipo a través del Mirador. Y por supuesto, por el 7. Tienen toda la mañana con el mejor entretenimiento, la mejor información y, por supuesto, a través del Mirador. Quédense ahí quietitos y disfruten este verano de esta mejor programación que solamente el 7 le puede brindar. Así que nosotros ponemos todo el equipo de Canal 7 a su disposición para que pueda disfrutar en este verano y siga disfrutando febrero, que queda mucho todavía para disfrutar a través del 7. Al mediodía tenemos dibujitos, tenemos Simpsons, tenemos cine, tenemos película, tenemos fútbol. Lo que a ustedes les interesa es el fútbol. Por supuesto, la frutillita del postre, Lili, estuvo trabajando todo el fin de semana y tenemos todas las noticias locales, nacionales, internacionales. Las mejores películas acá en el 7. Ustedes tienen que disfrutar de esta programación desde tempranito. El fin de semana, espectacular toda la programación. Ahora quédense ahí, prendidos al 7, porque en minutitos viene Diego Madari con el Mirador y por supuesto no pueden perderse todo el contenido de lo que tiene Radio 1 y por supuesto a través de la pantalla del 7. Nosotros como todos los días nos despedimos y nos vemos mañana tempranito acá en el 7. Un beso. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.